¿Qué es la Junta Calificadora de Celadores? En la escuela normal a partir de las 18 horas, donde lo estamos convocando, donde va a estar un compañero, Luis Gómez, voy a estar yo dando esta charla y donde nos pueden traer todas las inquietudes que tienen los compañeros y cómo está trabajando la Junta de Celadores con el gobierno, que a veces nos tiene un poquito aprisionado, un poquito parado por este tema político que tiene el gobierno hacia la Junta. Y ahí sacaremos todas las dudas que tenga el compañero. El protagonista principal sos vos.